Hola Osvaldo, Carlos nuevamente, y esta es la última. Bueno, vos tenés la culpa, vos creaste este muchacho que yo tenía todas esas anécdotas guardadas, olvidadas, las de di trascendencia, las dejé, ahora motivado por el alpón rastrojero viendo esas anécdotas, te cuento nuevamente, esta es la última. Tuve un reloj 6, blanco, un clásico, un clásico. Toda mi vida voy a tener clásicos. Bueno, empecé con las motitos Yuki, siempre para trabajar, las anelitas, tuve moto furgón, siembretas, 150 cilindradas, gradiator. Tuve Mitsubishi L100, tengo Ford F100, modeloso 32, tengo Taurus 80, todos clásicos, así que no pueden decir que no soy un anime del clásico. Bueno, pero te cuento esto. Yo estaba, necesitaba un chapista, un chapista, tenía problemas en el tren delantero, no me acuerdo, trasero del Renault 6. Tenía una barra de torsión extraña que giraba para ambos lados. Cuando se rompía había que tener una máquina especial para sacarlo. Entonces me recomendaron este chapista como bueno, 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 buenísimo. Y bueno, yo lo fui a ver, cambió a ver, por supuesto me dijo que sí, tenía una bendición en las manos, soldaba como los dioses, era algo natural, era algo extraordinario, un corazón bueno, como el río de Quilmes, maravilloso, tipo San. Pero, viste, tenía, todos tenemos, todos tenemos nuestro cuarto oscuro, todos tenemos nuestro muerto en el ropero, yo tengo los dientes en el ropero, otros tienen los muertos. Y bueno, este muchacho empezó a repararme el auto. Yo no lo conocía, entonces había un olor, un olor atípico que venía del portón, del costado, atrás, tenía atrás, tenía todo una, un campo, viste, su, su terreno de atrás. Pero bueno, entonces, chidra, le decían así, yo decía lo que le decían los demás. Sí, viene un olor extraño de ahí. Me dice, chidra, sí, se me murió la chancha. Ey, no me digas. Sí, dice. Pero, ¿y qué pasó, la enterrada? No, está ahí, dice. Dice, no, estos hijos de cuca de acá al lado, ¿qué pasó? Dice, contame, chidra. Acá al lado hay una fábrica, esto es una fábrica de pasta, dicen, fideos. Y se ve que los pibes, los obreros, para no mostrarle al patrón, a algún amasijo que le salió mal, desconozco, me lo tiraron pa' mi terreno. Y la chancha, la chancha fue a comer, y se reventó, y sí, le creí yo. No fui a verlo, pero yo sé que en la panadería mis tíos tenían caballo, manzadora para repartir el pan, y al caballo le dejá dos canastos de pan, se lo comen, todo, entero. No tienen filtro, hasta que revientan. Y a la chancha le pasó lo mismo, se reventó. Entonces, sí, sí, pero el olor, a mí no me molesta nada. Estoy un poco más tranquilo, decía, porque esta chancha me abría la heladera. ¿Te abría la heladera? Sí, dice, la otra no. Pero que la otra, sí, la otra duerme adentro. Ah, no me diga. Bueno, y hay gente que suele tener esas cositas. Dice, no, pero el problema es que me abren la heladera, y los gatos me comen toda la comida, y no es horario de comer, y saber las peleas con el perro. Y, pará, sí, ¿cuántos gatos tenés? Veinte. ¿Y cuántos perros? Cuarenta. En serio, tenés cuarenta. Claro, yo sentí un quilombo atípico, pero, bueno, yo recién lo conocía, ¿viste? Muy respetuoso. Yo iba por mi trabajo, no para analizar, ni menos juzgar a nadie. Eso sí, los perros, todos grises, todos grises, todos arnosos. No había crisoles de raza, todos iguales. Eso era una constante. Los gatos no me acuerdo, no sé, creo que no se salvaban, o sí. Este, bueno, siguió trabajando, en una semana, volví a la otra, el olor era tremendo, atroz, era espantoso, pero trabajábamos en la vereda, en la calle, era una calle de tierra, en frente había un baldío, este, bueno, era un lugar especial para él, viste, como era los autos, los arreglaba, todo bien, trabajaba hermoso, maravilloso, trabajaba para los obreros, humildes, como yo era, como soy. Así, él trabajaba y cobraba para, era de nuestro estirpe, era él. Y, bueno, el olor cada vez, las moscas que había, al principio eran moscas, después las moscas parecían mariposas, iban creciendo, después las moscas mariposas parecían pajaritos, y uno gusalo que parecía los dedos gordos del pie, impresionante, largo, se trepaban las paredes de la fábrica, volvían a su terruño, los gusanos blancos, eso sí lo vi, los gusanos. Y entonces se acercaban, se asomaban los, en la calle trabajaba él, se asomaban los dueños de la fábrica y decían, che, díganle a Sidra que tire algo, que le tire cal, que los prenda a fuego, estas chanchas, es un olor, entonces nosotros cuando se iban los chabones, a Sidra dijo así, así el señor, que se cague, si estos me mataron las chanchas, ahora van a aguantárselo, a mí, a mí, me molesta, 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 y los alimentaba, los alimentaba, me acuerdo que yo, terminábamos de trabajar, les pagábamos, me decían, me llevas hasta, acá hay un lugar en Quilmes que se llama, que venden productos agrícolas, plumas blancas, algo así se llama, y veníamos las bolsas de carcasa, bolsas, bolsas de carcasa, que llenaba el Renault 6, quedábamos nosotros dos adelante, y con dos bolsas también adelante, bueno, bueno, siguió la semana, me iba, terminaba, volvía, seguía el olor, ya los gusanos tocaban el tambor, tenían un conjunto de rock, y me contaron los muchachos, que vino el dueño, por favor, por favor, sí, déjame entrar, te pago la chancha, te pago lo que salió en la chancha, te lo pago el doble, si querés, déjame entrar, y yo, bueno, dicen que desistió Sidra, y lo dejó pasar, le pagaron la chancha, y, y bueno, fumigaban, no sé, lo que hicieron, prendieron fuego, no sé, otro desconozco, la cosa es que Sidra me arregló el auto, que no lo podía arreglar nadie, él solo, porque, no, esto no tiene arreglo, tenés que cambiar todo, el tren delantero, no, decían, dejá, pero yo te lo arreglo, y me lo arregló, más luego hubo una, una denuncia, este, no sé si por la chancha, pero debe ser por los gatos, y vinieron, y lo, lo apresaron al pobre trabajador, y lo llevaron, y lo internaron, lo habrán declarado loco, y es que todos los, todos los artistas los declaran locos, en algún momento de su vida, y bueno, mal o bien, yo no lo juzgo, desconozco, yo no, no tengo la vara para medir, y, ahí creo que quedó la hermana, vinieron obviamente, no sé cómo se llama esto, que se encargan de los, habrán venido de la perrera de Quilmes, porque en ese tiempo no había, no había leyes, antes de la perrera de Quilmes venía, te mataban los perros, los gatos, era más sádico, había un camión, varios camiones, que los perros en la calle, los alazaban, y a la mierda, esto no hacía bolsa, no, ahora iglesia, bueno, la cosa que sí era, estuvo internado, sacaron todos los perros, todos los animales, quedó vacía la casa, quedó la hermana, bueno, yo fui a buscar mi auto, estaba arreglado, y le pagué a la hermana, y me contó bien, estaba internado en el hospital de Quilmes, después nunca más lo vi, pasé miles de veces, para ver si lo veía, haciendo algo, sentado, tomando más, no, 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 no sé qué fue el paradero, juro que algún día voy a pasar, y a preguntar con esa chica, que veo ahí viviendo, la casa quedó más o menos, más o menos, igual que antes, sin los chachos, sin los perros, y vino, acá está el diario El Sol, el diario El Sol de Quilmes, está en la calle Rigoya, y bueno, vino el diario El Sol, te imaginás, sacaron fotos, como los operativos que hicieron, fue, nada, era para salir en el diario eso, y salió mi auto, mi Renault 6 blanco, fotografiado, y había, yo desconozco, yo no me acuerdo, ¿no?, ni me voy a poner a buscar, extraños vínculos, de dudosas procedencias, y eso, con mi auto, que había hecho arreglar, diría que se juntaban, ¿qué es eso?, mafias, malandras, lo otro no había quedado nadie, yo, el único que quedó, así que, mirá, si es verdad esto, que salí, salí enclaustrado en el diario El Sol de Quilmes, vaya a saber en qué año, no me acuerdo, este, bueno, eso es una historia, reírse, sí, y también a la vez triste, y dramática, es la vida, la vida, es la vida, bueno, así paso, un saludo, y esta es la última, no te molesto más, vaya a saber hasta cuándo, este, como siempre, ya sabes, Osvaldo, si te agrada, si sos gustoso de ponerla, poné, y si vos considerás que, ofensiva, que esto, aquello, el otro, eliminar, a mí me da lo mismo, yo estoy todo bien, yo es como, creo que te lo dije ya, es como, es como una, una terapia para mí, porque me desligo de todas estas historias, que, mi familia no sabía, y es verdad, te juro que me pasó, porque nunca contaste, y qué sé yo, nunca conté, son cosas, y tengo miles más, algunas, media jodiditas, pero, siempre, dentro del marco de la ley, este, siempre, y bueno, eso es todo, buenas tardes, y aguanta el rastrojero, aunque, me han mandado algunas, notitas, como que, si vos no compras un clásico, no tenés un clásico, no va, no es la palabra que usar, no mereces, no sos nadie, o algo, yo fui todo, que ellos creen que yo fui, todo, fui el clásico, de tener todos los clásicos, y tuve rastrojero, y me volví loco de amor, pero como buena electricista, yo sé que lo, lo, eh, lo, los materiales, los materiales, este, a la larga, a la larga, a la larga, van a tener que ser eléctricos, por algo le dicen, que son materiales, no renovables, ojalá que siga muchos años, así, siglos que sigan, pero, tenemos que empezar a pensar, que no se ofenda nadie, no me manden nada, porque no sé leerlo, no sé leer los comentarios, mis pibes, le lloran un poquito, le lloran un poquito, hay algunos que son simpáticos, que les agrada, bueno, mejor, pero no quiero ofender a nadie, solamente digo que, como buen electricista, este, amo la electricidad, el desplazamiento de electrones, de negativo a positivo, aunque ustedes no lo creen, es el futuro, bueno, no me juzguen, capaz que soy un viejo gagá, que ya me falta poco, hasta luego, buenas tardes, y por quien es causante, que piden boludeces ahora, ustedes, con el galpón, rastrojero, le tienen manija nomás, le tienen manija, después, un par de años más, va a ser más barato, comprar un Ferrari, que ve, comprar un rastrojero, le tienen manija nomás, jajaja, 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 olden kaos, jajaja, jajaja, la confianza, la confianza, la confianza, y le otorramana, se pour hm Jiniki, Gracias por ver el video